No sé si me das ternura o pena. No, no he terminado. Pero yo sí, se acabó. ¡Pinche cabrón! ¡Dime dónde está! ¡León! ¡Nadie abre la puerta! ¡Ándalo! ¿Dónde está ese maldito animal? ¿Dónde está? León, tienes que acompañarme. Ha pasado algo muy horrible. ¡Ven todos! ¿De qué estás hablando? ¡Ven, ven, León! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Adán! 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 ¡Hay que pedir ayuda! ¡No podemos dejar que se muere así! ¡Vayan a pedir ayuda! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Se cayó por las escaleras! Voy a llamar a una ambulancia. ¡Aló! ¡Sí! ¡Sí, tenemos a una persona que al parecer se ha caído por las escaleras! ¡No reacciona! ¡Estamos en la avenida! ¡Elías Aparicio 320! ¡Elías Aparicio 320! ¡Aprendan rápido, por favor! ¡Apúrense! ¡Ay, qué bueno! ¡Por fin contestaron! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo Adán se cayó por las escaleras? Yo no sé. Si cuando yo llegué tú estabas ahí. ¿Seguro tú lo empujaste? Yo no. Yo cuando entré ya estaba en el piso. Bueno, me tengo que ir al hospital con estos angelitos. Quiero ver muy de cerca el estado de mi esposo. León, ándate de mi casa, por favor. No tiene nada que hacer acá. ¿Qué pasó con Evita? ¡Fuera de acá! ¡Dígame! ¿Qué pasó con ella? No te vayas, León. No nos dejes con ella. ¿Cómo pueden ser tan desconsiderados? ¡Lárgale acá! ¡Fuera de aquí! Ni te atrevas a hacerles daño. Porque te juro que me vas a conocer. Niños, tranquilos. Nos encontramos en el hospital, ¿sí? Les prometo que pronto va a acabar todo esto. Cuídense. Ay, 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 ay. Me vas a hacer llorar. ¡Fuera de aquí! Ustedes, mucositos. Como vuelvan a hablar con ese tipo, los desaparezco. Vamos, ya. Vamos, vamos. Rápido. ¿De verdad Adán se cayó así de la nada? ¿Por qué les sorprende? Adán es un hombre mayor. Es casi un anciano. Es normal que sea un poco torpe. ¿Y a ustedes qué les importa? Anita y Hermina. ¡Ey, ey, ey! ¿Quién les ha dicho que se pueden acercar a estas muertas de hambre? Trate bien a los niños. Y más respeto para nosotras. Pero qué desubicada sigue siendo, profesorcita. Pena me da. No me toque. La que da pena es usted. Tener un alma tan podrida. Qué bueno que Elisa la desenmascaró en Televisión Nacional. Y qué bueno que ahora todo el Perú sabe las atrocidades que le hizo a esa niña y a su madre. Pronto usted y Adán Cruces van a recibir su merecido. Y nosotras vamos a recuperar a nuestros niños. Qué pena, viejecita. Pero eso no va a pasar. Los niños son míos. No, eso no es verdad. Usted se va a ir a la cárcel. No se va a salir con la suya. ¿De verdad? Ay, Lucecita, no me digas eso que me muero de miedo. Me muero de miedo. Estoy temblando. ¿Cómo sigue Adán? ¿Hay novedades? ¿Qué le pasó a Adán? Sufrió un terrible accidente. Se cayó repentinamente desde las escaleras. ¿Verdad, Agatha? Sí. Lo que no entiendo es por qué a ti te importa tanto. Si este asunto solo me importa a mí y a mi familia. A mí y a mis hijitos. Doctora, me imagino que ya tiene noticias de mi esposo. Me temo que el pronóstico aún es reservado. ¿Entonces va a vivir? Aún no está fuera de peligro. Le voy a avisar apenas tenga más información sobre su estado. Soy su esposo. Bien dicen que el amor lo cura todo. Me temo que no es posible. Su esposo se encuentra muy delicado y por su edad es mejor que esté aislado. Pero soy su esposa. Sí. Pero lo más importante es su salud. ¿Verdad? Exacto. Permiso. ¡Mocosos! ¡Venga! Vamos a la casa. Voy a llamar al chofer para que lo lleven. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿No hemos venido a ver cómo está el señor Adán? Queremos estar con Willy. No les estoy preguntando nada. Les estoy dando una orden. Así que vamos si no quieren que lo lleve de las orejas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué estará planeando, Ágata? ¿Por qué se fue así de pronto, de proviso? ¡Vamos! Suban. ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¿La bruja los ha tratado muy mal? Todavía no, pero esa mujer es peor que Adán. Lo siento, chicos. ¿Fue muy feo el accidente de Adán? Fue raro. Luz, ¿tú crees que tu papá pronto consiga nuestro custodio? Sí, estoy segura de que eso va a pasar, pero ahorita hay que ser fuertes y hay que mantenernos comunicados. Miren, conseguí este teléfono en la casa de mi abuelita Yolanda. Creo que es ella. Está un poquito viejo, pero igual funciona. Gracias, Lucecita. Lo vamos a mantener lejos de la bruja. Sí, Lucecita. Ya tenemos que irnos porque la bruja si no se va a molestar. Está bien, chicos. Fue muy bonito conversar con ustedes. Al menos un ratito. Te queremos, Luz. Pronto vamos a estar juntos. Vamos, Santi. Señorita. Señorita. Disculpe. Esta es la habitación donde está el señor Adán Cruces, ¿verdad? Sí, señora, pero de momento las visitas están prohibidas. Sí, ya sé, no se preocupe. Gracias. ¿Qué hace? El doctor dijo explícitamente que nadie puede entrar. ¿Qué pretende esa gata? Cúrame que estarás siempre a mi lado. Cúrame, cúrame, qué bonito es amarte. qué bonito es. Qué bonito es.